Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Dante Elizalde dejaría la presidencia, Aleko y Raragorri sería su reemplazo. Aleko y Raragorri se convertiría en el nuevo presidente del club Santos Laguna, de acuerdo a información del periodista David de la Garza, quien en Fútbol al Día dio a conocer que tras 5 años de gestión de Dante Elizalde, el club comenzaría una nueva etapa. El club albiverde estaría listo para recibir a un nuevo mandamás y todo apunta a que sería el hijo de Alejandro Raragorri, fundador de Orleje Sports y actual presidente del consejo de administración de dicha empresa. Aleko, de 24 años, ha estado involucrado en el mundo del fútbol desde muy joven, trabajando junto a su padre para conocer las metodologías y operaciones de los clubes bajo la gestión de Orleje Sports. Este trabajo le ha permitido empaparse de los procesos de distintas áreas, lo que lo convierte en una figura familiar para el entorno de Santos Laguna. Además, se reporta que Aleko y Raragorri ya han tenido contacto directo con el plantel de Santos Laguna, especialmente después de la dura derrota que sufrió el equipo ante los bravos de Juárez en el Estadio Corona, un resultado que generó preocupación en el entorno del club. Este encuentro con los jugadores podría marcar el inicio de su posible gestión al frente del equipo, en un momento en el que los guerreros buscan recuperar el protagonismo en la Liga MX. El cambio en la presidencia podría suponer un nuevo rumbo para el club, que ha atravesado momentos difíciles en el torneo de apertura 2024, lo que ha generado inquietudes entre la afición y el plantel. Se espera que con la llegada de Aleko y Raragorri, el equipo retome el enfoque hacia sus objetivos deportivos y administrativos. Actualmente, Santos Laguna marcha en la última posición de la apertura 2024, con una cosecha de 8 unidades, mientras que durante todo el año apenas ha sumado 23 puntos, los cuales no servirán ni para acceder a la jornada de play-in de un torneo. Dante Elizalde, una final en 5 años. La salida de Dante Elizalde de la presidencia del club no deja campeonatos en la sala de trofeos alpiverde, pero sí, una final en el Guardianes 2021, en donde se cayó ante Cruz Azul, siendo esta la última de la historia del equipo. Además, bajo el mando de Dante, los guerreros consiguieron el hidrato de la apertura 2019 con Guillermo Almada como técnico, en donde fueron eliminados en la ronda de cuartos de final ante Rayados. Durante su proceso, Santos contó con Guillermo Almada, quien fue contratado por Alejandro Irragorri, Pedro Caixinha, Eduardo Fentenés, Pablo Repeto e Ignacio Ambriz como entrenadores del club verde y blanco. Por otro lado, Santiago Muñoz indicó que Santos puede aprovechar el mal momento de América. El delantero Santiago Muñoz indicó que, así como Santos Laguna vive una crisis, el equipo de América tampoco atraviesa por su mejor momento, por lo que confía que serán capaces de conseguir un buen resultado en su visita a la Ciudad de México. Dentro de la fecha 12 del torneo Apertura 2024 de la Liga MX, no nos enfocamos si somos el rival débil, estamos conscientes que no vivimos nuestro mejor momento. América tampoco está en un mejor momento que en el que quisiera estar. Sabemos de la calidad de sus jugadores, sabemos que será un partido muy bueno, muy importante y debemos de estar enfocados en lo nuestro, para poder sumar lo más que podamos en estos últimos 6 partidos. Dijo, manifestó que sin duda nadie está a gusto con la crisis que viven los guerreros, la cual los tiene en los últimos sitios de la clasificación, con apenas 8 puntos, nadie lo disfruta. Si no están bien los resultados que vienen con nosotros, no es algo que se esté disfrutando, ni mucho menos, pero si queremos llegar en ese momento que nos dijo Nacho Ambriz, si queremos llegar a disfrutarlo, debemos ir poco a poco, apuntó. Finalmente, respecto al abandono que ha sufrido de parte de su afición, el exjugador de los equipos juveniles del Newcastle, considera que la única manera de que regresen a la grada es con buenos resultados. Como equipo y como grupo, queremos reconocer con nuestra gente, con nuestra afición, y creo que la manera en que eso suceda, es que vean que dejemos todo en la cancha, con el CADN Guerrero, sentenció. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. Hasta la próxima.